Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y amigos, antes de empezar con este vídeo, agradecería que dieras un recotazo like Que por cierto han puesto en Youtube una nueva animación en cuanto tú le das al like Aparece una animación ahí bastante chula, yo la verdad que ahora mismo no recuerdo como es Creo que la he visto y porque la vi hace unos días en Youtube y tal Además, para la gente que no está suscrito, si le da a suscribirse como tal, también aparece esa animación Vale, aparece una animación bastante guay, o al menos eso es lo que he visto a través de Youtube Mi gente, reto de 2000 likes para más vídeos o guías o lo que os dé la gana de Rainbow Siege En este caso vamos a hacer un top 5 mejores atacantes de la temporada de 10 Dicho ya todo esto, vamos a empezar con el primero, aunque esto no está en orden, vale Tenemos a Ace, personaje que repite temporada porque la temporada anterior también fue uno de los mejores personajes Y si no fue de la anterior, también de la anterior, una maravilla, vale Un personaje que directamente te vale para lo que se basa el juego, en romper paredes y ingresar al punto Un personaje perfecto, ya que no expones tu vida, lanzas tus cargas como tal desde lejos, rompes y tranquilamente Además, tiene un arma increíble, que en este caso es el AK Personalmente, si pudiera elegir un arma para utilizar siempre sería este arma, el AK Me parece un arma súper buena, ya no sólo a nivel de retroceso que apenas tiene Me parece súper buena a nivel de daño, me parece súper buena a nivel de sonido Me parece increíble, es un arma que disfruto utilizándola, vale Por eso en este caso, tanto por el arma como por la habilidad, como por esta tremenda vaina que tenemos por aquí Que es increíble, tenemos aquí a Ace como uno de los top 5 mejores atacantes de esta temporada de Freeze Personaje que entró nuevo hace unas temporadas, pero que es magnífico, es muy bueno Un personaje que no es un cambiametas, pero que casi, vale Porque al final se tiene que empezar a defender de otra manera en el momento que hay una run Se tiene que actuar de manera diferente cuando hay una run y eso, la verdad es que mola mucho, vale Su arma, me encanta que es la R4 CDA, aunque obviamente el tema del recoil es bastante potente Pero bueno, teniendo una 2.0, una mira larga como tal es increíble Por eso, entre el arma, entre la vestimenta y eso táctico que está guapísimo Y por supuesto, si no, no lo incluye en este top 5 Por su habilidad, que literalmente abre todos los techos, absolutamente todo, prácticamente sin exponerse Me parece un personaje increíble, grande mi coreana, grande Y como no, iba a incluir yo a Osa, un personaje que te sirve para todo Parece un personaje support, pero hostia, es que este personaje support tiene un pedazo de ataque que te cagas, vale Tanto por el arma, tanto el tema de la velocidad que tiene Tanto por el arma, tanto el tema del escudo que puedes ir puseando tranquilamente Me parece increíble, la verdad, es el tema de que puedas poner ahí ese escudo donde te dé la gana Que puedas ver todo, que sí, que los demás también te ven, pero da igual, tiene un arma increíble Tienes humos, tienes, tienes penes, es que tienes de todo con este personaje, vale Me parece un personaje increíble, por eso, obviamente, al haber jugado con este personaje en la anterior temporada Y haberme servido muchísima utilidad, prácticamente tanto para ir en solitario Aunque lo suyo es ir con gente Como para ayudar al Jalebrecht, me parece un personaje que debe estar sí o sí dentro de este top 5 Vale, me parece increíble Nomad, nomad, nomad Un personaje que su arma es buena, sí que es cierto que tiene un retroceso bastante potente Pero es que también lo compensa con su daño, vale, tiene muchísimo daño este arma Su habilidad es perfecta, tanto si vas en solitario como si vas a jugar en equipo Porque puedes evitar, y además de manera bastante fiable, que te roten por la espalda Que te salgan por una ventana, que te salgan haciendo run out por esta puerta Que te roten justamente por tal, es que puedes evitar muchísimas cosas con este personaje Y además al tener tantísimos lanzadores, ¿cómo se llama aquí? Lanzador a mazazo aéreo Al tener tantos como tal, puedes literalmente evitar que te salten desde muchas posiciones Vale, me parece un personaje bastante bueno Además los dispositivos que tienes son bastante increíbles Así que, amigos, entra obviamente dentro de este top 5 mejores atacantes Porque lo merece, vale Es un personaje que puede estar perfectamente y prácticamente en cualquier mapa En cualquier partida, en cualquier ronda Prácticamente atacando cualquier punto puede estar este personaje, ¿vale? Porque al final las claymores son bastante menos fiables Se ponen una gridlock al final Lo que hace más bien es ralentizar, no parar como tal Y esto es increíble con no más, ¿vale? Y por último, y esto sé que puede traer bastante... Bastante opinión contraria, vamos a decirlo así, ¿vale? Bastante hate como tal Para mi gusto, he estado utilizando a Twitch en estas últimas temporadas Y tengo que decir que me encanta, ¿vale? Y me encanta ya no por el arma principal que tenemos aquí Que es la F2, creo que se llama, ¿no? La F2, sino más bien por la 417 Un arma que, gente, tiene 69 de daño Tiene una mira por 3 Que sí que es cierto que es un semiautomático Pero para una persona que sea buena con semiautomáticos Este personaje es increíble, ¿vale? Porque encima tiene muchísimas balas Tiene, como ya me he visto, prácticamente De dos disparos vas a matar a cualquier persona Independientemente de lo que sea Con dos disparos matas a cualquier persona Si eres rápido de gatillo Matas a cualquier persona antes de que puedas directamente hacer nada Me habréis visto llegando a Diamante con este personaje En la gran mayoría de partidas que he estado jugando y tal Porque es que, amigos, el tener una mira larga El tener tantísimo daño Encima, al tener tantos drones Porque tienes tus dos drones normales Más tus otros dos drones de Twitch Por tanto, metes tus drones normales Para sacar información Luego metes el drone de Twitch O viceversa, metes el drone de Twitch Empiezas a romper aparatos Empiezas a... Que da igual, tienes directamente cuatro drones Que puedes colocar donde te dé la gana Para tener información Es una maravilla, ¿vale? Y además, que sí que es cierto Que hay mejores personajes que este Sí, obviamente sí los hay Para mi gusto Este... Perdón, ¿está tu verdad? Cosa mía Este personaje, joder Me ha dado muchísimos clips muy buenos Muchísimas clips muy fáciles Y el tema de que, lo he dicho El timer del daño que tengas Impresónate, ¿vale? Además, prácticamente Twitch es bestial ¿Vale? Es increíble Pero bueno Amigos, por cierto He hecho obviamente un tier list Al igual que hice con los defensores Con los mejores defensores Perdón Top 5 atacantes Los que han sido mejores en esta temporada Los que han sido peores Se mantienen Y los peores de la temporada Así que vamos a verlos Probablemente antes, amigos Venga esos ricos brazos Like arriba que yo los vea Y no me he dado ya todos estos like Amigos Top 5 En este orden los he comentado ¿Vale? Aunque ya he dicho que Porque había dicho primero Lace No significa que Lace Para mí sea el mejor O sea el peor de los 5 No, esto no tiene un orden como tal ¿Vale? Posiblemente yo actualmente diría Que para mí Twitch es la mejor de todas Pero por como yo la utilizo Y por como yo he jugado con ella ¿Vale? No significa que Twitch Actualmente esté dentro Del mejor meta Porque aparte Si que lo está Por el tema de armas Y por la habilidad y tal Pero hay mejores que ella En cuanto a meta ¿Vale? Como he dicho He puesto tanto a Kali Tanto a As A Grita TTC He puesto en algo mejor Que otras temporadas ¿Por qué? Porque en este caso Kali y As Como dije en el top 5 Defensores como tal Estas personas actualmente Rompen a mira bastante fácil ¿Vale? Con sus habilidades Tanto Kali como As Pueden romper el espejo negro De mira muy fácilmente ¿Vale? Por lo tanto Por eso han mejorado algo A Grimm No lo han hecho más que mejorar Tanto Bueno, prácticamente todo No hay mucho más que decir Con Sengs Más de lo mismo Al final Un personaje que se mejora Ya no solo la habilidad Como ha sido Grimm Sino de armamento Como ha sido en este caso Sengs Bueno, pues es algo mejor ¿Esto significa que va a ser Un personaje más usado? No tiene por qué ¿Vale? No influye en ese aspecto Jink Allí la he puesto aquí No porque sea algo mejor Sino simplemente porque Es un personaje que no está Dentro del top 5 como tal Porque al final Warden también está Dentro de ese top 5 ¿Vale? Y Warden sigue siendo Un personaje muy fuerte Si está Warden Casi todas las partidas De Remus y Sitch en defensa Coger al final una Jink Contra este Warden A no ser que maten al Warden De primeras Es bastante trollear Por así decirlo ¿Vale? Igualmente Jink Es un personaje muy fuerte Y IQ Aquí voy a poner a IQ Al igual que prácticamente A todos los personajes Que le han dado granadas Los voy a poner como personajes Que han mejorado ¿Vale? Pero a la vez están empeorados ¿Vale? Y os explicaré por qué Al final IQ no tenía granadas Ahora que tiene granadas Se vuelve algo mejor Sin embargo ¿Por qué Sledge Que ya tenía granadas Se ha vuelto algo peor? Porque al final Sledge era un personaje Que se utilizaba para romper Desde abajo Romper techo Romper suelo Bueno más bien romper suelo Con el tema del martillo Pero ¿Por qué han empeorado? En este caso Porque las granadas Se nos supe de en calentar Y al no calentarse Su función queda algo más Desviada Por así decirlo Igualmente sí Que son personajes fuertes Pero en esta temporada Se vuelve algo peor Todos los personajes Que veis aquí En como siempre Que han tenido un aumento O le han añadido las granadas Eso irían en algo mejor Pero bueno Por hacer un pequeño resumen Lo pongo así ¿Vale? En algo peor Como ya he dicho Esta Sledge Por el tema de que Ya las granadas No se pueden calentar Y entonces su función Queda bastante más Digamos eclipsada Vamos a decirlo así Pero bueno Los peores de esta temporada Tanto Knock Como Blackbeard Es una pena gente Que en este caso Knock Era uno de los personajes Que más se utilizaban Hace alguna temporada Porque eran bastante top El tema de ir en silencio El tema de ser inmune De las cámaras Mientras no hacía ruido Era increíble El armamento Ese es que era bastante pocho Para mi gusto No me gustaba absolutamente nada Pero se convirtió En un personaje bastante bueno Hoy en día Al haberle quitado El que haga digamos ruido O el que actualmente haga ruido Cuando estás con la habilidad puesta No tiene ningún sentido La verdad Que sí Que este personaje Puede ser muy bueno A nivel competitivo A nivel profesional Porque hay muchísima más Colaboración Hay muchísima más comunicación Y miran mucho más las cámaras Ya Pero digamos en el modo casual Que es lo que viene siendo Las Ranked Las Un Ranked Y las casuales Es raro ¿Vale? Que al minuto 2.30 Hay alguien mirando cámaras En el equipo defensor ¿Vale? Por eso en este caso Creo que no os ha quedado Ya un segundo paso Y para mi gusto Entra dentro de los peores personajes De la temporada Al igual que Blackbeard Blackbeard es un personaje Que sí Que le han metido Una granada Que da igual Blackbeard ya está muerto Es un personaje Que mataron hace mucho tiempo Y por desgracia Blackbeard es un personaje Que no tiene cabida Dentro del juego Suena feo Suena triste Pero es así ¿Por qué? Ahora Blackbeard se supone Que está bien Si tú a Blackbeard Le metes más vida Al escudo Lo hace un personaje roto Si a Blackbeard lo quedas así Se vuelve una castaña Por tanto ¿Qué se le podría hacer? Pues no lo sé La verdad ¿Vale? Seguramente lo suyo Sería meterle más vida Al escudo Pero eso lo haría Que ese personaje Como tal estuviera roto Pero bueno Es que si no Nadie lo va a jugar Pero bueno Mi gente Vamos a quedar este videito Por aquí Por supuesto Vamos con esos Ricotazos 2000 likes Que he pedido de reto Y nada más Amigos ¿Vale? Si no te has suscrito Hay que esperar para suscribiros Últimamente tenemos Muy poquitas suscripciones Así que os animo O fervientemente 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 En fin Que os animo mucho ¿Vale? A que os suscribáis ¿Vale? Si no lo estáis Además Os lo he dicho Han puesto esa animación Para que cuando la gente Se suscriba o de like Aparezcan unos brillos O no sé muy bien Qué es lo que aparece ¿Vale? Pero es lo que he visto Por parte de Youtubitas a cositas Ve gente Si queréis más tier list O más vídeos De mejor es tal Peor es tal Me lo comentáis Me lo ponéis en los comentarios Soy de caramelo Y si hace esta el vídeo Digo por mi encantado ¿Vale? Voy a entrar Muchísimas guías Muchísimos vídeos De este estilo En la próxima temporada Y a partir de ahora En principio Espero que siempre Y nada más Mi gente Un placer en un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo